Para ver el pelo, si es tarde ya y no siento que terminaba la muerte de Dios Si la puta fue mía, pues yo ya te voy a ver de tener que pecar Porque sé que siempre y siempre se alargo el adiós Un minuto, tres, tres, dos, mirad de mis amigos Si la canción te bajé Es que siempre y siempre se alargo el adiós Y aquí ya se llaman una canción Esta es la, no sé tal vez, quizás sea la última vez que nos veamos Te voy a decirte que me caíste muy bien Últimamente Un poco de comenzar Pero aún así me caíste bien y tu amistad Lo que más importa en el mundo es la amistad de una persona Aunque mi hermano me esté haciendo payasadas Y ahora que te vayas, pues échale ganas y luego lo logra todas tus metas Y luego, quiero que te propones, ¿no? Que ya haré lo mismo, aunque miren, pues llegaré Te deseo que, sí, que seas muy feliz Cuando vamos en, no, no, con tu familia Que es lo más importante en la vida, la familia Antes que los amigos, primero la familia Los amigos nos llevamos para después, ¿no? Como te digo, que me caíste muy bien Y que eres un buen amigo, que nunca Siempre, sí, siempre te voy a recordar que eres una buena persona Adiós